Momentos de tensión vivieron los pasajeros que abortaban el autobús de la ruta 55 y nace su recorrido de Comecayo al Trébol de esta ciudad cuando fueron impactadas por una camioneta gris con placas chapinas en el que se conocían tres personas. Dos de ellos sufrieron heridas leves, por lo que fueron trasladados a un centro hospitalario de esta ciudad. Solamente estaba haciendo la parada cuando él venía, pero venía bien arriba. Sí, cuando venía por la espejo, pero ya venía de un solo. Quisimos profundizar en ese accidente de tránsito que ha dejado dos personas lesionadas y daños materiales, pero se nos fue negada dicha información por parte de los agentes policiales. El hecho sucedió en la carretera que de Candelaria de la Frontera conduce a Santa Ana, a la altura de Ciudad Paraíso 2. Sí, yo venía en la camioneta, pero lastimosamente el salvador se quedó trabado y nos hicimos lata con la camioneta porque pegábamos de una vez bien fuerte. Bueno, éramos dos más, mi mamá y mi tío, pero gracias a Dios estamos bien los dos. O sea, ellos solo fueron como compuntadas al hospital. Al hospital, nosotros venimos de Guatemala. ¿Ustedes son guatemaltecos? Sí. ¿Venían a excesiva velocidad? No, aquí no se puede correr a excesiva velocidad. Como le digo, el salvador fue el desgraciado que nos quedó trabado, ¿verdad? Entonces fuimos a pegarle, ya no pudimos quitarnos el golpe. El llamado sigue siendo a los automovilistas para tomar las debidas precauciones a la hora de ir al volante y así poder evitar este tipo de accidentes. La alta velocidad y la falta de precaución dejan este nuevo accidente de tránsito donde salieron lesionadas dos personas de origen guatemalteca. Con imágenes de Jaime Gómez y Haceni Ramos, ATV Noticias.